¡NATUR! Pero me tienes que enchufar y la electricidad va a entrar Luego la llave de paso tienes que mirar Un girito y abierta va a quedar En un minuto me pones a punto Calderas preparadas, listas, yeah El selector de funcionamiento Mira que este calefacción invierno Revísalo bien, presiona aquí Vamos a entrar en modo GY Mira el indicador de presión Entre uno y uno y medio es la condición Oh, pruébalo y si es menor La llave de llenado entra en acción Gírala al contrario de las ambas del reloj Muy lento y con esta intervención Ya tendrás la solución En un minuto me pones a punto Calderas preparadas, listas, yeah Llave bien cerrada, caldera preparada